Bueno amigos de locos por el car audio, como les había comentado en esta expo audio cari va a estar en exhibición el Godzilla, el subwoofer de la marca Rock Series de 32 pulgadas que maneja una potencia de 10.000 watts RMS, 20.000 watts, 20.000 watts máximos Aquí la gente no pierde la oportunidad de tomarse una foto con este impresionante subwoofer Aquí están todas las especificaciones El cono es de papel reforzado con fibra de vidrio, araña progresiva de 5 capas, cable de conexión de calibre 7, bobina de 8 pulgadas La canasta es de aluminio reforzado y el potente imán es de estroncio Maneja una sensibilidad de 94 decibeles, respuesta a frecuencia de 24 a 100 hertz Impedancia, la bobina es de 1 ohm y pesa nada más 97 kilogramos Vamos a darle una vuelta Vean el cono, la suspensión que es de goma Recuerden es un subwoofer de nada más y nada menos que 32 pulgadas Aquí se alcanza a ver el cable que como les comentamos es calibre 7 Aquí se ven los imanes, 4 capas La canasta de aluminio reforzado Como ven este impresionante subwoofer Nada menos y nada más que de 32 pulgadas 10.000 watts RMS Al parecer la edición está limitada a 10 ejemplares de este modelo Algunos ya se vendieron Y otros no duden que pronto se van a vender De hecho dicen que si ha estado preguntando la gente de cuál es su precio Con qué amplificador se puede alimentar Son del tipo de subwoofers Del tipo de componentes que no importa si se vendan o no Es demostrar el músculo que tienen las marcas La capacidad de producción que tienen estas marcas En este caso la marca mexicana Rock Series No importa si se venda o no Ya se demostró lo que se tiene Lo que se puede crear Lo que se puede generar La capacidad de fabricación que tiene la marca Rock Series en México Para los que les interesa el precio Este subwoofer anda en 36.500 pesos Lo pueden adquirir con su distribuidor de la marca Rock Series de su ciudad Les vuelvo a comentar que se mandaron a hacer 10 Y algunos ya se han vendido Y si tiene éxito yo creo que van a mandar a hacer otra producción No sé de cuántos pero aquí está Chequen el músculo La capacidad de producción La capacidad que tienen de producir un subwoofer De estas características La marca mexicana Rock Series Les digo que está padrísimo que la gente Pase, se asombre con este impresionante subwoofer A tomarse fotos con él Yo creo que si vale la pena tomarse una foto con este subwoofer Ahí vean las dimensiones Tenga una idea del tamaño de este subwoofer ¡Gracias! ¡Gracias!